Odian la institucionalidad, pero aplauden la violencia. Dave Vázquez desenmascara a seguidores de Petro. Este jueves, 8 de febrero, se presentaron algunos desmanes a las afueras del Palacio de Justicia en Bogotá, luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quedaran sitiados dentro del recinto en medio de las marchas, ya que escenas de manifestantes bloquearon los accesos del lugar. Como era de esperarse, estos actos vandálicos fueron tajantemente rechazados y condenados por la ciudadanía en las diferentes redes sociales, donde se difundieron varios videos de la tensa situación que se vivió en el centro de la capital colombiana. Una de las últimas en pronunciarse con respecto a este tema fue Dave Vázquez, espareja sentimental de Nicolás Petro Burgos, quien criticó fuertemente lo sucedido en el edificio oficial y puntualizó que muchos aplauden este tipo de violencia contra las instituciones. «Odian la institucionalidad, pero aplauden la violencia», fue el mensaje que escribió la empresaria Barranquillera en su cuenta personal de X, donde ha estado bastante activa durante los últimos meses. Hay que enfatizar que la Corte Suprema de Justicia aplazó una vez más la elección de la nueva fiscal general, luego de que ninguna de las tres ternadas alcanzara los 16 votos que exige el reglamento.